Vamos ahora a los deportes, la afición, ¿cómo estás? Abel Álvarez, adelante. Gracias, Adrián. Muy buenos días para ti, también para Daniel, y por supuesto para las personas que están en la sintonía con Milenio Televisión. Aquí estamos con los deportes en la afición. Y comenzamos con los resultados de la jornada 11 de la apertura 2012. León sigue rugiendo y se impuso dos por una Pumas. Eduardo Herrera en el 44 notaba el de Pumas, pero en el 45, Carlos Alberto Peña ponía la igualada de este encuentro. Y en el 65, Sebastián Más ponía adelante a León, dos por uno, frente a Pumas. Sí, sin duda que hoy estamos todos muy contentos, muy felices. Sobre todo por la victoria entre un gran rival, un equipo grande de México con los Pumas. Y bueno, estoy muy contento de la entrega y el juego que mostró en el jugador de León. Hoy es un día muy feliz para todos nosotros, sobre todo para México. No, mucho. Mucho. El equipo se mostró bastante bien. En todas las líneas. Tenemos un digno rival. El perder es muy difícil, pero rescato que los noventa y tantos minutos del partido, mi equipo no ha dejado de luchar. Nos vamos a atacar por todos lados, con otras versiones. Y cumplimos bien si podamos. En otro resultado, Monterrey y Tijuana empataron a uno. Joshua Abregó, en el 28, anotaba el de Tijuana. Y en el 47, Dubier-Riascos, con un autogol, le daba el del Monterrey. Nos hace falta todavía mejorar definitivamente. No podemos decir que estamos en la mejor forma. Estamos trabajando para ello. Y creemos que vamos a lograr ese objetivo de mejorar y de cerrar adecuadamente. Creo que manejamos mucho más la pelota nosotros, pero esto se gana con goles. Creo que tuvimos las más claras. Una de Dubiernes, uno de tiempo, una de Leandro, para 2 a 0. Y ellos se encuentran con un autogol en el inicio de su uno de tiempo. Y ahí no pudimos después revertirlo, ¿no? Pero creo que hicimos un gran partido. Con nuestro sello, manejamos muy bien la pelota. Le quitamos la pelota al rival. La verdad que estoy satisfecho con el resultado y con el rendimiento del equipo. Y bueno, los partidos de la jornada 11 continúan hoy. Y precisamente será entre Morelia y Jaguares, en el Estadio Morelos, a las 20.30 horas. Pasando a más información deportiva, el venezolano Miguel Cabrera se convirtió en el primer jugador en 40 años. Que completa la triple corona de bateo en las grandes ligas. Uniéndose a una lista de nombres legendarios como Mickey Mantley, Ted Williams y Luke Gerick. Cabrera se fue de 2 a 0 con los Tigres de Detroit ante los Reales. Y fue vitoriado de pie por los aficionados en la cuarta entrada. Al pegar 44 cuadrangulares en la temporada. Con un promedio de 330 y remolcó un total de 139 carreras. Ahí estamos viendo, señores, pues los números de Miguel Cabrera. Le decía 44 cuadrangulares, 330 de promedio de bateo y 139 carreras remolcadas. Por último, el alemán de Schumacher anunció en definitiva su retiro de la Fórmula 1 al término de esta temporada. La cual termina el próximo 25 de noviembre. En Interlagos Brasil, el alemán pone fin a una carrera de 21 años. En la que ha conseguido 7 títulos mundiales y ha batido todas las marcas posibles. Schumacher se había retirado en el 2006, pero regresó a la pista en el 2010. Y de esta manera vamos llegando al final de la información deportiva. Pero antes de despedirme, les recuerdo el Twitter para que se comuniquen conmigo directamente. Abel Álvarez, CU. Ahora sigan en Milenio Televisión. Muchas gracias, Abel, por la información de los deportes. Gracias.